Para eso tenemos una opción aquí de orientation a la que le podemos decir que la orientación en vez de horizontal sea vertical y entonces lo que hace es ponernos unos debajo de otros. Muy buenas, debexperto. En el vídeo de hoy vamos a hablar de otro tema muy interesante y muy importante en el mundo del desarrollo de Android que son los layouts y las vistas. Si recuerdas, cuando vimos las activities que te voy a dejar aquí el vídeo para que le eches un vistazo, hablamos sobre los layouts. Las activities están formadas principalmente por dos partes, una parte que era el código y otra el layout que representaba la vista. Estos layouts están principalmente formados por vistas o views, que es como se conocen en el framework de Android. Y hoy vamos a hacer un repaso por las vistas principales, cuáles son los tipos de vistas que existen y también vamos a hacer algunas pequeñas pruebas en el diseñador para que empieces a tener un poco de soltura con ellas. Lo primero que hay que tener en cuenta es que hay dos tipos de vistas principales. Unas son las views, que son vistas únicas, y otras los view groups, que son conjuntos de vistas. Un view group a lo que se dedica es a organizar un conjunto de vistas dentro de la pantalla de una forma estructurada conforme a unas reglas que le demos. Lo único que hay que tener en cuenta es eso. El view group lo que va a hacer es acumular ese conjunto de vistas y por tanto un view group está formado a su vez por vistas que pueden ser tanto view groups como views. De esa forma podríamos tener una jerarquía de vistas unas dentro de otras. Por el contrario, una vista normal no puede tener vistas dentro de ella y por tanto para lo que sirve la vista es para representar un componente dentro de la pantalla. Podemos usar desde la vista más básica, que es desde la que extienden todas las demás y que se llama view. Podríamos añadir perfectamente una view a nuestros layouts y lo que tendríamos que hacer sería pintar absolutamente todo lo que queremos ver en pantalla, también todas las interacciones que se va a hacer con ese componente y por tanto normalmente no va a ser lo habitual. Lo habitual es que utilicemos vistas que extienden de esta vista principal, de esta vista padre y ya tienen creada esa interacción y esa parte visual por nosotros. Por ejemplo, si queremos pintar un texto tenemos test view, si queremos pintar un botón tenemos button, si queremos mostrar una imagen tenemos image view, es decir, que tenemos una serie de componentes ya preparados para nosotros que nos van a simplificar mucho la tarea de crear pantallas dentro de Android. Por otro lado, los layouts, como hablábamos, nos van a permitir organizar esas vistas dentro de sí mismos conforme a una regla. Por ejemplo, si estamos creando un formulario con una serie de campos donde el usuario puede introducir información y luego un botón final para enviar esa información a algún sitio, podríamos utilizar un layout que nos coloque cada uno de los campos y los botones uno debajo de otro sin necesidad de nosotros tener que estar preocupándonos por cómo se colocan. Tenemos layout desde lo más sencillo, donde solo podemos colocar las vistas en ciertas posiciones hasta algunos más complejos que nos permiten especificar relaciones entre las distintas vistas y que nos van a permitir hacer interfaces mucho más complejas, pero también que son más difíciles de diseñar. Por lo tanto, para cada situación necesitaremos una solución u otra. Si te parece, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir al diseñador y vamos a ir probando con los distintos componentes de los que te hablaba. El vídeo de hoy va a estar a más alto nivel. Vamos a ver hoy por encima cómo funcionan los layouts y también cómo explicar la posición de las vistas dentro de esos layouts y vamos a ver las vistas un poco por encima. En el futuro seguramente iremos más a fondo con los elementos que vayamos necesitando más a menudo. Así que si todo esto te resulta interesante, vente y vamos a echarle un vistazo. Muy bien, pues si recuerdas en el vídeo anterior, y si no lo viste, recuerda ir a verlo primero para entender un poco cómo funciona todo, estuvimos viendo las activities, hicimos toda esta parte de aquí que ahora no nos interesa. De nuevo, en el vídeo anterior lo tienes todo, pero sí que tocamos un poco el tema de la main activity. Si recuerdas, entrando aquí teníamos el diseñador. En este diseñador lo que podemos hacer es ir creando nuestra interfaz de usuario. Si te fijas, nuestra interfaz está simplemente formada ahora mismo por un layout que vendría a ser un viewgroup. Normalmente los viewgroups los suelen llamar layouts, aunque todos acaban extendiendo de una clase que se llama viewgroup. Y en este caso se llama constraint layout. Luego lo vamos a cambiar porque este es bastante avanzado y no te interesa entrar tan a fondo en este momento. Y luego tiene una vista dentro que en nuestro caso es un testview. Lo podemos distinguir aquí por el icono o si nos vamos aquí a la derecha, veremos que es de tipo testview. Lo que vamos a hacer primero es modificar esto, le vamos a dar a convert view y le vamos a decir que utilice un frame layout. Si te fijas, aquí tenemos una serie de layouts que son los más habituales que se van a utilizar dentro de Android. Frame layout, linear layout, relative layout y luego estos dos ya son un poco más complejos, así que de momento no hablaremos sobre ellos. Estarían el coordinator layout y el constraint layout. Vamos a empezar poniendo aquí un frame layout. El frame layout es el más sencillo de todos. La única forma que tenemos de organizar las vistas dentro de un frame layout es mediante un atributo que se llama layout gravity. Así que si nos vamos al testview y lo tocamos aquí, veremos que si le decimos aquí, por ejemplo, en el layout gravity, que se ponga abajo y lo aplicamos, el texto se nos pone en la parte inferior. Pero esto lo podemos combinar. Si te fijas esto, puedes elegir varios checks. A lo mejor lo que vemos en la parte inferior, pero centrado. Entonces le podemos decir que nos lo centre horizontalmente. Y ahora se nos pondría abajo y centrado horizontalmente. Y le quitamos el botón, pues por defecto utiliza el top, aunque no le digamos nada, así que se nos centra aquí. Incluso si lo quisiéramos centrar en la pantalla totalmente, pues podemos decirle que utilice el center. Y esto nos lo centra tanto vertical como horizontalmente. Así que ahí lo tendríamos. Este es un layout súper sencillo para empezar, pero que nos puede solucionar algunas cosas. Por ejemplo, imaginemos que ahora queremos añadir un botón en la parte inferior. Pues lo añadimos aquí y le decimos en el layout gravity que se ponga en la parte inferior, pero además centrado horizontalmente. Así que ahora ya tendríamos un texto en el centro y un botón en la parte inferior. Es importante entender esto de cómo funcionan las posiciones dentro de los layouts, porque en Android no es recomendable utilizar posiciones exactas. Es decir, quiero que esté 50 píxeles a la derecha y 40 píxeles hacia abajo. ¿Esto por qué es? Porque las pantallas de Android pueden tener muchos tamaños diferentes, incluso estar en vertical, en horizontal. Y todo esto no lo podríamos controlar simplemente con posiciones exactas. Imagínate que ahora en el layout este yo le digo que quiero que me lo muestre rotado en Landscape, pues el botón se va a seguir manteniendo abajo y la vista va a seguir estando centrada. Esto es muy útil para controlar todas las pantallas. Pero es que en vez de ser una pantalla así, podría ser una pantalla, pues no sé, de 6,3 pulgadas, mucho más grande. No pasa nada, el botón sigue estando abajo y el texto sigue estando en el centro. Así que es muy importante tener todo esto en cuenta. Nunca fiarse de posiciones absolutas, sino de posiciones que se llaman relativas. Es decir, posiciones relativas al layout en el que están y algunos layouts incluso te permiten posiciones relativas a otras vistas dentro de ese layout. Vamos a volver aquí a lo que teníamos antes. Pero imagínate que ahora lo que queremos hacer es lo que hablábamos antes. Un formulario con un listado de campos que luego al final tienen un botón. Pues lo que podríamos hacer es sustituir este frame layout por el siguiente tipo de layout que es el linear layout. Si le damos aquí a convert view y le damos al linear layout, ahora la cosa cambia un poco. Lo primero que vamos a hacer es quitarle los gravities. Quitamos el center de aquí y nos vamos al button y también le vamos a quitar el layout gravity de aquí. Perfecto. Pues ahora si nos fijamos en el linear layout lo que está haciendo es poner las vistas una detrás de otra. Si yo añado aquí otra vista pues por ejemplo un email lo ponemos aquí. Si te fijas se pone justo detrás del botón. Van las vistas una detrás de otra. Añado un teléfono. Pues igual. Se añade justo detrás del botón. Normalmente lo que vamos a querer aunque a veces querremos esto que las vistas se pongan una detrás de otra de izquierda a derecha normalmente lo que querremos es que ocurra esto de arriba hacia abajo. Para eso tenemos una opción aquí de orientation a la que le podemos decir que la orientación en vez de horizontal sea vertical. Y entonces lo que hace es ponernos unos debajo de otros. Vamos a quitarle esto de aquí de momento porque si no nos va a liar se ha añadido automáticamente. Vale, entonces esto ya empieza a parecerse un poco más a lo que buscábamos. En realidad el texto lo podemos quitar porque ya no lo queremos y lo que querríamos sería un listado de campos con alguna descripción y también con el botón abajo del todo. ¿Qué es lo que podemos hacer para que esto se centre dentro de la pantalla? Pues en vez de utilizar el layout gravity que identifica lo que hacen los componentes con respecto al view group al layout padre lo que vamos a hacer es el inverso. Vamos a utilizar el gravity del padre para decirle todo el contenido que tenga si no ocupa todo el interior de mí mismo pues colócalo en X posición. Para eso volvemos al linear layout y en vez de utilizar el layout gravity que hablábamos antes pues tenemos aquí un gravity en el que le podemos decir que se ponga en el centro. Aplicamos y ahora el formulario estaría en el centro. ¿Cómo podemos cambiar los valores? Pues por ejemplo en el botón en vez de que ponga el texto button pues podríamos ponerle el texto enviar. Aquí que hemos dicho que esto es un email pues le podríamos poner en el hint el hint sería el pequeño texto en gris que aparece dentro del campo le decimos email. Lo mismo en el password lo mismo en el teléfono pues esto sería teléfono teléfono perdón no en el texto sino en el hint el texto es el contenido que va a escribir el usuario o que podemos rellenar nosotros por defecto pero en principio lo ideal es que esté vacío para que el usuario escriba lo que quiera y aquí pues por ejemplo podríamos tener una contraseña todos estos campos que veis aquí en realidad son todos campos de tipo edit test si te fijas está aquí que no son más que textos editables aquí nos ha pasado algo interesante y es que nos está ocupando la contraseña todo el ancho de la pantalla y esto es por el layout width y el layout height que ahora voy a pasar a explicarte si lo ponemos como wrap content veremos que ocurre lo mismo que con el resto y aquí podríamos decirle como hint que sea un pathwork como te comentaba todos estos extienden edit test son edit test pero cada uno tiene ya una configuración predefinida predeterminada indicándole que va a ser una contraseña y por tanto cuando escribamos sobre ella van a aparecer puntitos en vez de aparecer el texto para que nadie desde fuera pueda leerlo el teléfono pues cuando seleccionemos ese campo ya el teclado se nos va a poner en modo teléfono todo esto se puede configurar aquí directamente en el código y veremos que pues que el input type aquí es email address el input type es phone lo mismo para la contraseña de tipo password bueno pues todo esto ya nos lo configura automáticamente con el input type que aunque lo hemos hecho aquí lo podríamos modificar directamente en la configuración de los atributos comunes del edit test es una forma más rápida de añadir ese tipo de componentes hablábamos de que en función de cómo configuremos este layout width y este layout height se nos va va a ocupar una parte u otra del layout cuando utilizamos drag content lo que significa es que la vista va a ocupar el mínimo posible en función del contenido que tiene pues por ejemplo en la altura lo único que necesita es esta parte porque si no empezaría ya a tapar el texto empezaría a tapar la línea de debajo y en anchura tiene definido un ancho mínimo y por tanto no se hace más pequeño pero está utilizando el mínimo que corresponde con el ancho mínimo que se le ha predefinido pero imaginemos que en vez de eso lo que queremos es que ocupe todo el ancho de la pantalla pues en vez de drag content lo que podemos hacer es en el width que es el correspondiente al ancho decirle match parent y esto lo que va a hacer es que ocupe todo el espacio disponible de hecho si ahora volvemos otra vez al landscape veremos que ocupa todo el espacio todo el ancho esto nos va a interesar muchas veces cuando queramos pues ocupar más la pantalla o ocuparla de una forma más eficiente si por el contrario en el que hacemos el match parent es en el layout height lo que va a hacer es ocupar todo el espacio disponible sin embargo en un linear layout los match parent no son recomendables porque ocurre lo que estás viendo aquí que se ocupa todo el espacio con esa vista y el resto desaparecen así que normalmente usaremos drag content y la forma que tenemos de repartir las vistas en el espacio disponible sería la siguiente voy a devolver esto también al drag content para que estén todos iguales y lo que modificaríamos aquí sería este layout weight si yo pongo aquí uno lo que va a hacer es ocupar todo el espacio disponible porque le estamos diciendo que esta vista tiene peso uno si todas las vistas tienen definido peso se van a repartir en función de ese peso por ejemplo si yo le pongo uno aquí también y uno aquí también lo que va a hacer es que como las tres tienen el mismo peso va a repartir todo el espacio que queda entre esas tres vistas si por ejemplo ya hasta le digo que en vez de tener peso uno tiene peso tres pues va a decir el total son tres más uno más uno cinco pues le voy a dar las tres quintas partes a esta vista una quinta parte a esta y una quinta parte a esta y de esta forma podemos distribuir un poco mejor el espacio en función de las necesidades nuevamente si nos vamos a landscape va a hacer lo mismo pero con el espacio disponible así que la ventaja de estos es que se va a adaptar a la situación en función del espacio que tenga si no le damos peso como hablábamos lo que va a hacer es el propio rackcontain ocupar el mínimo espacio disponible y esto muchas veces no será suficiente así que ya has visto cómo funcionan las vistas y los viewgroups en Android y cómo se relacionan entre ellos te recomiendo que ahora lo que intentes sea probar distintas vistas añadirles tanto en el frame layout como en el liner layout añadirlas intentar organizarlas de una forma que consideres oportuna para conseguir los resultados que quieras existe como te comentaba un tercer layout que se suele utilizar bastante que es el relative layout pero este es un poco más complejo y dedicaré un vídeo en exclusiva a él ahora lo que te animo es a que pienses en todos los conceptos que hemos visto tanto en el layout width como en el layout height con el match parent y el black content también que pienses en el layout gravity dentro del frame layout cómo se podían colocar los elementos en función de ese layout gravity en el linear layout vimos el gravity que lo que hace es organizar los elementos que tenemos dentro de nosotros mismos en una posición concreta pero todo en bloque y luego también el layout width para que veas cómo puedes repartir las vistas dentro de ese layout de forma que ocupen todo el espacio disponible con estos dos layouts ya puedes empezar a hacer muchas cosas así que imagina una pantalla que querrías ver en tu aplicación e intenta replicarla con estos layouts además lo dicho haz todas las pruebas que quieras con el resto de vistas que tienes ahí disponibles en el diseñador y seguro que puedes empezar a hacer ya cosas increíbles si no se te ocurre nada puedes probar con el formulario el estilo formulario que hemos visto ahora añadiendo alguna cosa más a lo mejor una imagen en la cabecera o algo así de tal forma que pruebes algunas cosas extra y si te animas y quieres investigar un poco por tu cuenta te animo que veas cómo podías realizar una acción cuando pulses el botón que hemos creado de tal forma que por ejemplo muestres en un toast esto es algo que también puedes investigar el texto que haya en alguno de los campos y así vas probando un poco todo cómo enlazar un botón con una acción cómo poder mostrar esa acción de alguna forma cómo recuperarla de los edit test todo esto son cosas que iremos viendo pero si tienes ganas por probar más te animo encarecidamente a que luego intentes y verás como en poco tiempo y buscando un poco por internet vas a lograr muchos resultados espero que te haya gustado mucho este vídeo el diseño de interfaz en Android es apasionante y seguro que dentro de poco puedes empezar a hacer cosas muy interesantes como siempre te digo si te ha gustado déjame un like haz clic en suscribirte y en la campanita porque esto me ayuda muchísimo a seguir creciendo y poder seguir trayendo contenido para ti cuando tengamos el siguiente vídeo te lo dejaré aquí también aquí debajo tienes la playlist con todos los vídeos sobre el curso de Android gratuito que hemos visto hasta ahora y nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo bebe experto y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo